Hola compañeros del metal, sean todos bienvenidos a este su canal Taller del CNC. En esta oportunidad vamos a continuar con la parte práctica, ya que en el último video estuvimos viendo la teoría sobre acotación o dimensionado. Entonces ahora vamos a hacer algunas prácticas, como para ir teniendo esta idea de cómo se debe acotar. Si bien es cierto, la idea inicial es que aprendan a interpretar, pero eso no quita de que en algún momento tengan que hacer algún planito en el taller, entonces por eso hay que complementar bien esta parte, no solamente leer e interpretar, sino que podría darse el caso de que... Y otra cosa también da pie a una nueva opción, una nueva opción de trabajo, una nueva opción laboral, ya que no solamente hay programación, manejo, operatividad de la máquina, sino también entra el dibujo técnico, en este caso dibujo técnico mecánico y computarizado. Entonces es bueno saberlo y por ahí muchos de los jóvenes se han dedicado o han continuado con esto. Una vez que cogieron el AutoCAD, el SolidWorks, se dedicaron a eso y dejaron la programación, pero no es que se hayan desnigado del todo. Luego siguen haciendo piezas mecánicas para fabricaciones luego, así es que todo va relacionado. Bien, entonces empezaremos. Lo primero que hay que hacer es programar. Así como cuando vamos a empezar a hacer los dibujos, ¿se acuerdan? Tenemos que programar en los tipos de líneas que vamos a emplear. Aquí también tenemos que programar o adecuar a nuestra necesidad. Esto lo desaparecemos porque no lo usamos. Entonces, bien, en este caso vamos a poner D, Enter, redimensionado, y el primero que aparece es estilo de dimensión. Entonces, bien, ahí acudimos a estilo de dimensión. En esta ventana, en el Manager, nosotros tenemos básicamente dos opciones. O modificamos el ISO 25, que es con el que trabajamos, mecánico. El estándar no lo utilizamos. Entonces, lo modificamos porque aquí tenemos para hacer modificación. O hacemos una nueva, como ustedes gusten. La única diferencia es que si le pones nuevo, pues le tendrás que poner un nombre y nada más. Yo voy a hacer este. Primero vamos a hacer la modificación y luego hacemos una nueva para no tener problemas. Bien. En esta ventana hay que tener cuidado. Miren, en la parte superior, miren, en este menú, tenemos líneas, símbolos y flechas, texto, feed, unidades, las unidades que se utilizan y tolerancias y otras unidades. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Lo que nos interesa, al fin y al cabo, ¿no? La dimensión de líneas son, o las líneas que utilizamos. Miren, el color no nos interesa de momento, pero si a la hora de hacer la impresión necesitas el color, pues sí le puedes dar algún color. ¿Ok? Elige cualquier color que aparece aquí o vas a buscar más colores. ¿Ok? Pero esto a veces es irrelevante, ¿no? Claro que si algunos quieren, lo pueden hacer, no hay problema. El tipo de línea tampoco se toca porque es la que viene por defecto, ¿no? Obviamente es una línea continua. El espesor de la línea tampoco se toca porque normalmente obedece a la más delgada, ¿no? Que es el 0.25, es la más fina. Bien, esto tampoco se toca porque este sería la separación que hay entre la línea base, ¿no? O sea, entre esta línea base y la... Pero este es para la siguiente cota, ¿eh? Entonces no se utiliza. O sea, de momento no. Luego vamos a ver cómo lo trabajamos y en qué casos sí se debe emplear. Bueno, esta parte tampoco se toca porque esta es la extensión, nada más. Y aquí sí hay que entender esto, ¿eh? La extensión de la línea, lo que sobresale, ¿no? Esta parte de aquí, la que sobresale. En este caso le han puesto 1 milímetro más 25, ¿no? 1.25 milímetros. Entonces, eso significa que... Que eso es lo que va a sobresalir, ¿eh? A partir del punto de la flecha. En cambio aquí es la distancia que hay entre el origen, ¿no? O sea, si este sería el vértice que da origen a la cota, entre ese vértice y el inicio de la línea de cota, entonces sí hay una separación, ¿no? Esa es esta separación. Ya, nótese que nunca está pegado del todo. Siempre hay una pequeña distancia. Esa es esta de aquí, ¿ok? La puedes cambiar si gustas, pero normalmente no se toca tampoco. Estas dos normalmente no se tocan. Si es que quieres que sobresalga más, pues claro, lo puedes tocar. Aquí tampoco se toca en realidad, ¿no? Aquí es la longitud, ¿no? De la flecha. La flecha tiene una longitud, ¿se acuerdan? Y tenía un espesor también. Decía que tendría que ser, depende, ¿no? 2.5 está bien porque si el espesor de la línea de contorno es 0.5, 0.5 por 5, 2 milímetros y media. Entonces ya está bien configurado, no habría que tocarlo. Pero, salvo que utilices, o lo puedes configurar si utilizas hojas a partir del A3, ¿no? O sea, de hojas menores, ¿no? O sea, formatos, perdonen, ¿eh? Los formatos son las dimensiones de las hojas. Por ejemplo, si vas a utilizar un A0, un A1, que son los más comunes de usar. Entonces ahí sí variaría, ¿no? Lo adecuarías a esos tamaños. Si no, se mantiene esto. Bueno, este es el centro de la marca, ¿no? Que sale cuando te acercas y te va a quedar en el centro. Te quedaría 2 milímetros y medio. Así que tampoco se toca. Esto tampoco. Y bueno, aquí, en esta parte, tampoco se toca nada, ¿no? En el texto sí podríamos tocar, ¿no? Por ejemplo, este 3 milímetros y medio podría ser muy corto. 4 y medio podría quedar mejor. Entre 4 y medio y 5 milímetros el tamaño del texto. Dice que no debería ser menor de 2 milímetros y medio. Este lado es para centrar, ¿no? Para centrar el texto. El texto siempre debe estar centrado con respecto a la cota. Aquí, esto tampoco intentemos no tocar. Por ejemplo, si lo pones así, miren, siempre la cota va a ir en horizontal. Ya, sea como sea, se va a poner en horizontal. En el estándar varía esta posición. Si quieres, pones en el listo estándar si es que quieres trabajar con este método. Si no, lo dejas así y ya queda así, ¿no? O sea, el texto va a ir en relación a la línea base de la cota, ¿no? Aquí no tocas nada. Aquí ya depende, ¿no? Normalmente vamos a trabajar con decimales, obviamente, porque es dibujo técnico mecánico. Aquí en la precisión está trabajando con dos decimales, que también es el ajuste normal que utilizamos, ¿no? Podrías trabajar con un decimal si no lleva mucho ajuste. O tres decimales si es que el ajuste es bastante, bastante fino, ¿no? Porque ya va a ir en milésimas. Pero normalmente con centésimas ya está bien. El factor de escala siempre va a ser uno o normalmente, salvo que el dibujo sea pequeño. Y en los demás tampoco se toca. No entramos ahí. Entonces solamente le haríamos OK, que solamente hemos modificado el tamaño de la letra, nada más. OK. Si quisieras hacer uno nuevo, solamente dirías a nuevo. Le pones un nombre y ya continúas con lo que hemos hecho ahora, ¿no? Las modificaciones que le hemos dado. Bien. Ahora, vamos a ver esta parte, ¿no? Lo que nos corresponde ya ha acotado. Cuando vamos a acotar, describimos ya no solamente D, sino DIM. D, I, M. OK. Normalmente trabajamos con este DIM aquí, el primero. Pero hay que saber que cada uno tiene su propia manera de dimensionar. Por ejemplo, el dimensionado normal. Aunque salga en diagonal, siempre te va a salir recto. ¿Ya? ¿Ya? Para dimensionar este angular, radio, diámetro. Para ver este, este, en este caso, si es que quiere hacer ese tipo de acotado. Pero nosotros no, normalmente no utilizamos. ¿Ya? Normalmente utilizamos el DIM y ahora vamos a ver por qué el DIM. El DIM al final tiene todo lo que estamos viendo anteriormente, ¿no? En este caso, si no le das a ninguno, el DIM va a entender que es el normal. Le ponemos Enter, nada más. Vamos a hacerlo otra vez para que lo vean bien. Le ponemos DIM. Automáticamente sale el primero, la primera opción y Enter, nada más. Entonces, por ejemplo, le damos clic aquí. Clic aquí y lo llevamos hacia arriba y le ponemos, por ejemplo, una separación de 8 milímetros. 8, Enter. Y ya tenemos una separación de 8, ¿no? Si luego quieres acotar. Hacia acá también, ¿no? 8 y Enter. Bien. Vamos a este lado, ¿no? En este lado de aquí, por ejemplo, ponemos DIM. Perrón. Vamos a abrir la DIM. Tú puedes acotar hacia este lado, ¿ok? Y miren ustedes lo que va a pasar. Si ustedes acotan aquí, alguien, alguien podría equivocarse y pensar que esta línea es parte de, ¿ok? Entonces podría dar, o se podría presentar una pequeña confusión. En ese caso, en ese caso, nosotros tendríamos que acotar aquí. Eliminamos este, aquí esta cota. Y podemos acotar aquí tranquilamente. ¿Ok? Las otras cotas van aquí arriba y no hay problema. Entonces, aquí vamos a ver este... Lo siguiente. Un caso que se nos puede presentar. Yo acotar aquí. Y pongo 8, Enter, ¿no? Si te acercas bien, miren, vamos a poner DIM. Por ejemplo, ahí. Te acercas y te va a salir el cuadrado. Cuando te sale el cuadrado, tú solo le das clic ahí. Levantas y pones 8, Enter y ya está. O sea, ya no tienes que picar extremo a extremo, ¿no? Si es que son líneas así rectas y normales, ¿no? Ahora, en este caso, ¿no? Que va en este sentido. En este caso, por ejemplo, le damos DIM. Y nos vamos a encontrar. Bueno, vamos a cogerlo, no pasa nada. Le ponemos el 8, Enter. 8, Enter. Y luego... 8, Enter. Para que mantengas la separación que tú quieres, ¿ok? Tienes que coger de este punto y el último punto es el que manda para dar la siguiente cota, ¿eh? O sea, la altura, ¿no? Coges el de aquí y das la altura ahí. Es decir, en este caso, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver otra forma también que puedes utilizar. ¿Vale? Aquí va un pequeño truco, ¿no? Es DIM DLI. Que hace el DIM, miren por defecto, ¿qué te sale? ¿Se acuerdan que vimos en el setting? Mirábamos que había esta medida, 3.75. Que le dije que no hay que tocar, que es lo primero que vimos. ¿Por qué? Porque esa es la distancia que hay entre la última cota y la otra. Entonces, este valor lo podemos cambiar para poder trabajar mejor, ¿no? Miren. Por ejemplo, aquí en vez de 3, le ponemos 8 milímetros. Que es lo que queremos que haya de separación. Ojo, ya lo modificamos. Entonces, cuando vayamos ahora al DIM, miren. Vamos a hacer esta cota. Ponemos 8, 20. ¿Ok? Y ahora. Vamos a hacer la siguiente cota, pero observen aquí abajo. Tenemos esta opción que se dice línea base, ¿no? Entonces, como es la B, ponemos B, Enter. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a coger de aquí, la primera. Y automáticamente saltó el 8, 8 milímetros. Coge la misma, como es la misma línea base, vienes y coges aquí. Y ya está. Y ya te separó igual, 8 milímetros. Cuando tengas varias cotas que hacer, con este truco es mucho más fácil de hacerlo. ¿Ok? Si te parece que es muy poco 8, pues le pones 10. ¿Vale? No se olviden. DIM, D, L, I, ¿no? Tal como lo hemos puesto. Muy bien. Bueno, esto es un caso, ¿no? Son casos. Yo estoy, este... He preparado varios casos. Por ejemplo, aquí, ¿no? En esta parte central, en lo posible, si ya cotas esta línea, esta cota la realizas para acá. La de acá ya no tienes por qué ir por acá. Tienes que ir hacia el otro lado también. Es decir... Vamos a suponer que la cota que más me llama la atención aquí es esta. Entonces, tengo aquí esta cota, ¿no? Por ejemplo, aquí podría ser que sea muy pegado porque la pieza es más grande. Entonces, podría decir, no, no... No me agrada la cota. Podría darle unos 10 milímetros y ya está mejor separado, ¿no? Ahora, en este lado de aquí me interesa sobre todo esta cota. Entonces, así se debería cotar, ¿no? Si yo no, en esta vista, no me interesa mucho acotar esta línea de aquí o esta arista, ¿no? No me interesa mucho acotar. Me interesa, sí, la altura total. Y en esta, sí, porque se nota mejor, ¿no? Se nota aquí el rebaje que hay. Entonces, aquí sí me interesa más colocar esta cota. ¿Me está claro? No al revés, no acotar aquí. Porque si ya tienes dos vistas, también tienes que pensar de que la otra vista que tú hagas no está simplemente para mostrar el dibujo en sí, sino para que puedas acotar ahí. Entonces, si bien es cierto, esta es la vista principal y de repente van a ir algunas cotas más que aquí. Sí, eso es seguro. Pero debes tratar de ser equitativo, ¿no? No ponerle todas las cotas aquí y este dejarle sin ninguna cota. O dejarle solo una cota. ¿No? Bien. Otro caso, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos circunferencias? Ojo aquí, que esto es interesante. Vamos a dimensionar DIM. De igual forma. Entonces, aquí... Miren, cogemos y automáticamente el DIM sabe, y lo único que quiere saber es si lo que vas a acotar es el radio o la circunferencia completa. Por defecto, te da la circunferencia completa. Porque entiende que es un círculo completo. Entonces, el acotado, en lo posible, debe ir así a 45 grados con respecto a estos dos. ¿Ok? Con respecto a estos dos. Pero siempre así, al ojo, ¿no? No tiene que ser muy exacto. Si es que ya no puedes acotar aquí porque no te deja, puedes poner en este lado. Que sea la propia. O sea, aquí no es tan común ni aquí. ¿Ok? Siempre en el lado derecho. Entonces, ahí, más o menos, colocamos la cota. Y ya está. ¿Ok? Ojo, diferente es... Diferente es que... Que, por ejemplo, este... Quieras dar una cota aquí. Y acotar así, ¿no? Si tú vas y acotas así, ojo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El símbolo. Sí, pero... En este caso, es obligado el símbolo. ¿Ok? Es obligado el símbolo. En este caso, no es obligado el símbolo. ¿Ok? Si tú coges este punto y este punto extremo, ¿no? Que serían, este... Que serían, este... Los puntos, este, extremos, claro, de tu... De tu circunferencia. No es necesario acotar el... Este... O sea, no es necesario poner el símbolo. ¿Ok? En el anterior, sí. Ahora... Vamos a suponer que esto fuese una placa grande. ¿Ok? Vamos a suponer que fuese una placa grande. Y necesitas... Acotar. Acotar así, este... Varios agujeros, ¿no? Pero son iguales los agujeros. O sea, el diámetro es el mismo. Entonces... Ojo al truco, ¿eh? Vamos otra vez al diámetro. No es truco, sino simplemente... La forma de... Este... De trabajar. Bien, le damos clic aquí. Observen qué opciones nos dan aquí abajo. Nos dan la opción de poner el radio. Modificar el texto. Poner el texto. Nosotros vamos a modificar el texto. ¿Cómo modificamos el texto? Ponemos... Ven que está en color azul. Ponemos M. Enter, entonces. Y ahí tiene, ¿no? Entonces, digamos que... Son seis agujeros. O hay cuatro agujeros en la placa. Entonces ponemos cuatro agujeros. Y ya el diámetro 60 ya ha estado. Entonces le das clic. Y vuelve. ¿Ok? Vuelve. Y colocas a 45 grados aproximadamente. Y le das clic y lo sueltas. Escapas y ya está. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos aprovechado que en un solo agujero... O sea, en una placa grande que tienes seis agujeros de este tipo... O perdón, cuatro agujeros de este tipo. O sea, de diámetro 60. Y le pones, ¿no? Cuatro agujeros de diámetro 60. Entonces, no tienes que acotar los cuatro agujeros. ¿Vale? Entonces, ya vieron cómo se acota, ¿no? Con M, Enter. Y ya puedes agregarle un texto. El que tú quieras, ¿no? El texto que tú quieras. Si va rectificado o lo que sea. Bien. Aquí, cuando es en angular, ¿no? Dimensionado. Y te sale en angular. Le das clic acá o le das A. A, Enter, ¿no? Entonces, significa que lo que vas a acotar es en ángulo. Y entonces, te lo da preparado para... Con los grados que debe ser, ¿no? Por ejemplo, este ángulo tenía 49 grados. ¿Ok? Bien. En el caso que tengas que acotar aquí. Esta es la misma pieza, ¿no? Y vamos a ver. En ambos casos se va... El acotado es este... Está permitido, ¿eh? El acotado que voy a poner en ambos casos está permitido. Y empezamos, ¿no? Dim. Son dos formas de acotar diferentes, pero ambas están permitidas. Ojo. ¿Ok? Ojo. Ojo. Y ya está. Bien, ya les decía, en ambos casos está permitido, acotar hacia la derecha, acotar a la izquierda, esto está bien, pero hay una forma de acotar que es más conveniente, así es la manera de decirlo, que sería mucho mejor. No se nota que haya diferencia entre las líneas, ¿no? Parece que fuese un mismo sensor. Muy bien, en la anterior clase vimos este tema, ¿no? Entonces vamos a poner LW y vemos el display. Entonces está en off, está apagado, ponemos on y lo encendemos. ¿Qué hace esto? Que los espesores de las líneas ya cogen lo que realmente debe tener su espesor. Y ahí sí se nota ya la diferencia entre las líneas. Bien. En este caso, cuidado, tiene que ir más o menos al centro. Tiene que ir más o menos al centro, ¿verdad? Que no quede desentrado. Bien. En ambos casos, ambos casos están bien acotados. Sin embargo, este es el que más se estila. Ok. Este sería el más adecuado. Ok. Que este, si lo encuentran así, no pasa nada, no está mal. Ok. No está mal. Pero este sería el adecuado. Bien. En este caso, por ejemplo. Si vamos a dimensionar esto. No te puedes quedar aquí dentro. Por decir, no, yo quiero quedarme aquí dentro de la figura. No. No puedes ponerlo ni aquí. Dentro no. Tendrías que ponerlo fuera. O hacia abajo o hacia arriba. ¿No? De preferencia hacia abajo. Esa sería la forma de acotar esta distancia entre agujeros. A ver. Ya moviste el ángulo. Vamos a ponerle otra vez. Vamos a ponerle off. Para que no se vea tan grueso. Bien. ¿Cómo acotaríamos en esta parte? ¿No? Ponemos link. Bien. 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 y ya está, está alineado tu acotado y esta parte interna ahora en esta parte esta era la base y esta sería la siguiente ya no me preocupo por la altura sé que lo va lo va a hacer bien ya ok aquí estaríamos haciendo de manera mixta porque por aquí hacemos en serie y arriba en paralelo en este caso vamos a ver como sería a ver estamos cogiendo como 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 punto de referencia este el centro ¿no? de de este rectángulo y el centro de esta circunferencia porque para efectos de de mecanizado me va a interesar el centro ¿no? no así si yo dimensiono por ejemplo y cojo esta dimensión y cojo esta ¿no? y voy a poner igual 30 perdona estoy haciendo lo mismo si cojo el de aquí y cojo este extremo ¿no? esta cota por ejemplo a mí no no me sirve medir ahí para qué me serviría o sea dar esa cota no me sirve la cota que sí me sirve para trazar y para granetear sería esta ¿no? o simplemente para para programar también me haría falta el centro el centro el centro me haría falta ok luego ya podrías acotar lo resto ¿no? aquí estamos mirando solo ese detalle ¿no? no es que es la única cota que va a haber además posiblemente esta si no son si no puede ser ciego puede ser este pasante puede tener más detalle la placa entonces tendrías que hacer otra vista más y completar las cotas pero lo que estamos viendo ahora es si tienes un agujero en una placa ¿cómo cómo le das la la medida la distancia con esta cota o sea desde el centro ok esto también es del centro eso es lo lo importante aquí bien otro detallito que tenemos por ejemplo aquí es en este caso ¿no? bien si si simplemente acotamos aquí y aquí estaríamos cometiendo un error porque esta cota sería de aquí abajo si tú acotas aquí abajo estaría bien pero si tú vas a lo que vas a acotar es esta mira te acercas bien y perdón vamos a poner otra vez te acercas bien y te sales en la cotada así ¿no? en este sentido pero en este caso no te da la opción de de dar este el el alineado ok entonces aquí en este caso lo que tienes que hacer es poner DIM y buscas esta opción de aquí DIM alineado ¿ya? y ahora sí vas a coger bueno si no te sale el cuadro le das aquí y aquí y te va a salir la cota te sale paralela a a la cara ¿vale? y ahí le das el valor que quieres y ya está acotado ¿no? ojo con el con el DIM alineado ¿ok? este caso es muy particular pero lo van a lo van a ver con cierta frecuencia ¿no? si nosotros ponemos DIM y dimensionamos podrías tranquilamente poner aquí y poner aquí y ya está correcto pero no no puede ser así tiene que haber una diferencia ¿no? entonces la diferencia no la marcas ahí ahí no queda el trabajo una vez que has acotado ahí el comando es DED que es editar el dimensionado enter y nos pide una opción nosotros vamos a poner la oblicua entonces nos pide que seleccionemos el objeto el objeto en cuestión es este le ponemos enter y ahora nos pide indica el ángulo bien entonces el ángulo es 30 grados y 30 grados va en ese sentido hacia abajo ponemos DED enter cogemos oblicuo cogemos nuestra cota enter y ponemos 30 enter ok si esta cota indica hacia abajo la otra debe indicar hacia arriba esta es la forma de acotar ok no hay este es la mejor forma de acotar como estaba anteriormente en forma horizontal no era la adecuada bien compañeros de metal en realidad te vas a encontrar con un millón de formas de acotar espero que con estos trucos te hayas podido este te puedas ayudar y nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video